Yo creo que fue justo por lo que se vio en el partido. Tenimos una cancha muy difícil, con un gran equipo, tiene un gran nómino, un gran plantel. Y bueno, Cristian Vargas tuvo una intervención en el segundo tiempo que tapó mano a mano. Y después, bueno, el gol y nada más. No vi mucho más, prácticamente no nos generaron nada. Y bueno, nosotros cuando... En el segundo tiempo creo que nos animamos a jugar un poco más. Nos faltó un poquito de profundidad al final, pero tuvimos mucho tiempo en la pelota. Lo desgastamos, lo hicimos correr. Movimos bien la pelota de un lado a otro. Así que creo que el empate fue justo, porque no merecíamos perder, por mi manera de ver. Así que para nosotros es muy importante. Hay muchos chicos que jugaron hoy, que lo hicieron muy bien. Que no habían jugado. El gol de Sarmiento para nosotros es muy importante. Y bueno, creo que merecíamos el empate. Por lo que se dio en el trámite de juego, para mí fue muy parejo. Teniendo en cuenta que nosotros viajamos hoy, Aldo le tocó jugar un rato anoche y jugó 90 minutos. Y así algunos más. Entonces no era fácil el compromiso. Y creo que estuvimos a la altura. No había una diferencia de un equipo a otro. Para mí fue muy parejo. Ya hemos expresado públicamente que me parecía que le hacía mal a esto al espectáculo. Porque este partido se podía haber jugado de otra manera. Es un equipo muy grande, Junior. Un gran estadio, una gran hinchada. Y se podía haber jugado de otra manera. Prepararse el partido mejor. Es un clásico. Con otra expectativa. Ellos mañana tienen que jugarse algo tan importante como... Juega con un pase importante. Hoy le tocó perder a Boca. Así que mañana tiene un partido importante ellos. Entonces se podría haber planificado mucho mejor. Y por respeto al público. Y la mejora del torneo colombiano. Porque hay gran calidad y buenos equipos. Pero se podría mejorar muchísimo eso. Darle un prestigio diferente a este torneo. Que es muy difícil de jugarlo. Pero mucho más con esta problemática. De que tenés que jugar anoche. Hoy viajar. Llegar y jugar de vuelta. Es inhumano. La verdad que no lo puedo creer. Seguramente los que organizan nunca juegan al fútbol. Tengo confianza que eso se puede mejorar. No es difícil. Es nada más pensar. Organizar. Pensar en los jugadores. Pensar en las instituciones. En la gente. Si es un negocio. Hacerlo más productivo. Porque así no es negocio. Hoy seguramente si jugaba un partido normal. Si estaba bien planificado. Esta cancha iba a explotar. Un balón se la tiran a Gustavo Torres. Gustavo Torres me la baja. Y gracias a Dios me pude voltear y anotar. La verdad alegre. Por ese gol. Y hay que seguir trabajando. Que lo que se viene es bueno. Es bacano. Hacer un gol aquí en esta plaza. Que es buena. Y bueno. Todos gracias a Dios. Si mi hermano. Mi hermano está triste. Le dañé. Por el gol que hice. Está triste entonces. Como él es muy hincha de Junior. Señor.